Te voy a pillar, te voy a pillar, no, no, ya, pues sin esconderse, te pillé, ahora nos vamos a quedar calladitos, pero no le vamos a contar a nadie, esto es un secreto entre tú y yo. Si notas algo en tus hijos, llama al 147 Fono Niños, ayúdanos a detener el abuso sexual infantil. Carabineros de Chile.